amigos y amigas aquí les traigo otro vídeo más esto se está poniendo bueno pues que creen que los fans de lupillo fueron a gritarle que tengan cuidado con al esca porque porque como ya miren que al esca todo el tiempo está con en el cuarto de tierra y estándar con chloe pues se tiene derecho a hacer lo que ella quiera ella se tiene que hacer lo que ella quiere y si se siente feliz en ese cuarto pues qué vamos a hacer y si se quiere agarrar sus cosas y que se vaya pues que se largue pero bueno 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 este le fueron a gritar y aparte de eso también hoy le fueron a gritar el team de alana le fueron a gritar que tengan cuidado que cuiden al al team tsunami porque al esca porque cuarto tierra se quieren robar a lana a esta al esca pero bueno 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 este y que creen que ahora el cuarto agua está hablando con al esca y le dicen de que bueno se ve feo de que ella esté pase mucho tiempo más en cuarto tierra que con ellos pero usted a mí no me crea oiga usted le voy a poner aquí para que usted escuche lo que le dicen no caen en cuanto tierra que dijeron cuidado cuanto tierra quiere robarse al esca no era robarse pero bueno bueno pero lo que diciendo como lo digo como lo dijeron cuidado con al esca cuiden al team tsunami si no porque la gente piensa que a lo mejor voy a traicionar porque estoy allá no porque te ven mucho allá y nosotros aquí exactamente si pero mira pues yo lo que te voy a dar cuando Macumba quiere hacerse la uña se la hace en el día y en el jardín que es verdad no te ves bien tu metí en el cuarto exacto mas si estamos los cuatro aquí pero es que exacto y tú estás allá como que no te va a ver se puede hacer una confusión no se imagínate mis fans vinieron a gritar eso los fans de Lupillo igual gritaron hace ratito entonces ay pudieron escuchar y eso es cierto se está viendo feo porque porque se ve que lleva y trae hay que ser realista ella lleva y le da información y luego trae y le dice aquellos me dieron tal cosa y cosa que se ve feo pero como hay cada quien que haga lo que quiera hacer verdad este yo lo único que les pido es que se suscriban a este canal y bueno y también tienen razón en evitarle a ella de que se está haciendo se está viendo feo porque porque ahí es donde empieza este bueno y aquella que no está acá y el público ustedes saben que el público con una cosita que los famosos hagan ya que hay que la próxima semana la sacamos así es el público entonces ella tiene que cuidarse de que no sea señalada en como dicen traicionar verdad ya sabe como le dice Melaza para traicionar sea de día o sea de noche se traiciona y eso es cierto pero están ya en la recta final y una cosita leve lo puede hacer que el público diga esta no me gusta que se vaya para tierra y ya para la otra semana que salga nominada la sacamos o sea ellos tienen que también ser inteligentes y bueno pues ver que hacer cosas que no le afecten aunque no sean cosas malas pero ay que con el público yo por eso yo no soy ni de aquí ni de allá ni de por allá yo lo único que hago es traerle la información a ustedes y les pido de corazón que se suscriban al canal que es de gratis recuerde aquí no se gana pero se goza y se chisme opa no se agregó no se agregó no se agregó